Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos y todas a una nueva charla del Seminario de Probabilidades de Chile. Estamos recomenzando este año 2021 y hoy día tenemos el gusto de contar con nuestra expositora, Kerlin Martínez, ella es doctora del Consorcio de Universidades de Valparaíso y viene llegando de un postdoctorado en Inrida Sofía Antípolis, en el equipo vocalista. Hoy día Kerlin nos va a hablar sobre un esquema de Euler Exponencial y su convergencia débil para ecuaciones gobernadas por coeficientes con crecimiento superlineal. Kerlin, todo tuyo el escenario. Ya sé, bueno, como dijo Héctor, voy a hablar de un poco de aproximaciones para ecuaciones diferenciales que no son regulares de cierta manera, digo regulares en el sentido de la propiedad de Lipschitz que es usual o es bastante requerida en muchos ámbitos en realidad de los procesos articulares para la aproximación de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos los resultados clásicos del esquema de Euler, el esquema de Lipschitz, en donde se pide, desde un principio, para resultados realmente básicos clásicos, se pide que los coeficientes tengan regularidad con respecto a propiedad de Lipschitz. Y realmente hay, por supuesto, literatura que relaja un poco esta hipótesis, sin embargo, la mayoría está enfocada en transformaciones del proceso, por ejemplo, en una transformación de Lamperty, o en relajar la hipótesis para solo uno de los coeficientes de la ecuación diferencial. Entonces, incluso con la misma transformación de Lamperty, entonces se puede transformar la ecuación diferencial y pasamos la no regularidad en el sentido de Lipschitz a solo, por ejemplo, el drift. Entonces, nosotros queríamos después hablar un poco de, digamos, algunas aplicaciones, pero llegó un momento, esto fue parte de mi tesis doctoral, y llegó un momento en que necesitábamos aproximar un proceso, un proceso estocástico, asociado a una ecuación diferencial estocástica, pero los dos coeficientes eran coeficientes Lipschitz, y nosotros no queríamos pasar por ninguna transformación de procesos, sino que queríamos realmente trabajar de una con una aproximación por un proceso XT. Entonces, nos propusimos, digamos, el objetivo de diseñar una aproximación numérica para ecuaciones diferenciales estocásticas, en donde, esto es un caso particular, es un caso particular, trabajamos directamente con un caso particular para el drift. Entonces, tenemos un drift de forma potencial, con una potencia alfa, mayor a 1. Entonces, acá, en principio ya solo con el drift, tenemos dos problemas. Primero, tenemos un drift que es localmente Lipschitz, no es Lipschitz global. Y segundo, necesitamos, como este alfa es realmente arbitral, necesitamos que tanto el proceso sea positivo, para que esté bien definida la ecuación diferencial estocástica y la solución, pero también las aproximaciones, por supuesto, deben ser bien definidas. Entonces, necesitamos positividad, o al menos no negatividad. Y además, el drift B también es localmente Lipschitz, y pedimos este tipo de crecimiento, es realmente para simplificar un poco el análisis de existencia. Entonces, tenemos un drift que tiene coeficiente, perdón, crecimiento polinomial, bien particular, digamos, porque tiene un poco que ver con el alfa de la difusión, y es precisamente para poder controlar los momentos del proceso. Entonces, básicamente, grosso modo, digamos, el B0 y esta constante K1, que es la constante K1, no es negativa, es para extender un poco la hipótesis, pero esta constante K2, que aparece delante de esta potencia, es realmente lo que nos ayuda a controlar el crecimiento, controlar la explosión con respecto a la difusión, y hacer que el proceso tenga momentos finitos. Entonces, esto va a jugar un rol importante luego. Entonces, tenemos en principio este tipo de modelos. Entonces, ¿por qué no simplemente considerar aproximaciones de OIL, aproximaciones clásicas, y ahí ir viendo qué se puede hacer, o qué tenga que usar? Bueno, de hecho, Clóden y coautores, en el 2010, demostraron que existe una divergencia para los momentos y una divergencia fuerte para aproximaciones de tipo Euler, cuando la ecuación diferencial estocástica tiene coeficientes Lipschitz y con cierto crecimiento también polinomial. Entonces, bueno, no es una buena idea trabajar directamente con el Euler, de hecho, en la literatura, cuando se analizan este tipo de aproximaciones, se suele hacer modificaciones, bien sea de hacerlo positivo, por ejemplo, el trabajo de Héctor, no lo mencioné al principio, pero este es un trabajo en colaboración con Joff-François Javidi y Mireille Bossi, y Mireille Bossi y Héctor, vamos a hacer spam, hicieron precisamente el análisis de aproximaciones para ecuaciones diferenciales y estocásticas, en donde se tiene de nuevo que se quiere una aproximación positiva, entonces se consideró un esquema de Milton para el error fuerte, para analizar el error fuerte, y simetrizado para hacerlo positivo. También hay otras técnicas en donde se hace, se corta, digamos, el crecimiento de los coeficientes para que los momentos no exploten. Entonces, en nuestro caso, queremos encontrar una aproximación, pero primero, como el, digamos que el modelo de ecuación diferencial no es exactamente clásico, así que uno pueda aplicar algún teorema de existencia inmediato, necesitamos garantizar no solamente la existencia de una solución, sino también el control de momentos positivos, que hiciéramos momentos negativos y momentos exponenciales para la técnica que vamos a usar, que usamos. Queremos construir una aproximación numérica que preserve entonces la positividad del proceso, del continuo, y además que también tenga momentos, por supuesto, para que no haya esta divergencia que tiene el logro. Además de esto, queremos realmente enfocarnos en la convergencia débil de la aproximación hacia la solución. Entonces, en cuanto a la existencia del modelo, vamos a pedir una segunda hipótesis, vamos a pedir que el B0 sea positivo o cero, por ejemplo, una forma potencial del drift, y vamos a pedir que sea localmente lipcheats, pero con esta propiedad. Entonces, esta propiedad la definimos como, decimos que beta es gamma localmente lipcheats, si se satisface la lipcheatsianidad usual local, pero vamos a, digamos, extender, la constante lipcheats va a tener o puede tener forma potencial, entonces va a ser con gamma por acá, y gamma, y el resto usual. Ese gamma no necesita ser negativo, no necesita ser positivo, puede ser negativo también, puede ser mezclado, pero por simplicidad, realmente para el resto de los cálculos, elegimos el beta, el B, perdón, 2 alfa menos 1 localmente lipcheats de nuevo para poder controlar el crecimiento con la explosión del proceso. Entonces, vamos a asumir lo que habíamos, el crecimiento polinomial y la propiedad localmente lipcheats, y eso es suficiente para decir que el proceso existe, la solución de la ecuación diferencial existe, es positiva, es única, eso se puede ver rápido con un teorema de Feller, para ver que el proceso no explota y que es positivo. Luego, nos toca analizar los momentos, y es aquí donde van a empezar a aparecer, naturalmente por la forma que tienen los coeficientes, algunas hipótesis extra para poder controlar momentos del proceso. Entonces, vamos a tener control de momentos positivos, siempre y cuando la potencia del momento, o el orden del momento, sea suficientemente pequeña con respecto a este coeficiente. Entonces, o la difusión es, digamos, pequeña, o el coeficiente K2, que es el que tenían menos al frente en el crecimiento polinomial, es suficientemente grande como para hacer que el proceso realmente no explote. Para los momentos negativos, realmente tenemos cualquier orden, acá es un Q, tenemos cualquier orden para momentos negativos, ambos se pueden demostrar con cálculos clásicos de procesos, de ecuaciones diferenciales, y además nosotros queremos, necesitamos, mejor dicho, controlar este tipo de momentos exponenciales. Entonces, si B es positivo, nosotros controlamos la esperanza del exponencial de esta integral, siempre que la constante delante del integral sea suficientemente pequeña con respecto a este coeficiente, y que es bastante similar al tipo de control que se tiene para los procesos BESEL, y cuando B no es B0, no es 0, sino que es estrictamente positivo, entonces vamos a tener el mismo control, pero bajo otras condiciones. Entonces, para demostrar esto, sin trabajar directamente con alguna especie de solución como forma analítica del proceso, lo que hacemos es simplemente hacer una expansión de Taylor del exponencial, entonces nos queda en la serie. Dentro de la serie, vamos a tener que controlar los momentos negativos del proceso, pero si nosotros usamos una aproximación, una estimación gruesa de los momentos negativos del proceso, entonces, por supuesto, la convergencia de la serie va a depender de la constante que tenemos para el control de momentos. Entonces, acá fue necesario como, digamos, refinar un poco este cálculo para que realmente, para tener realmente la convergencia de la serie que resultaba, y de allí es donde empiezan a salir realmente las hipótesis para el control de momentos exponencial. Entonces, eso lo vamos a utilizar para analizar la regularidad de la ecuación, ecuación de la solución, de la ecuación de la EDP de colmogología, a través de un cambio de medida. Entonces, pasamos a la construcción de la aproximación, por supuesto, entonces tenemos que, si intentamos como truncar el crecimiento del drift o de la difusión, no funciona directamente, entonces, volvimos a la ecuación diferencial asociamos, no sé, factorizamos la ecuación de cierta manera, y si nos imaginamos que congelamos el tiempo en este término, y este término queda, digamos, en el presente, vamos a tener como una especie, o vamos a tener realmente, un movimiento browniano geométrico, entonces sabemos qué forma tiene la solución, y es ventajoso porque, por supuesto, tenemos una exponencial, así que ya tenemos garantizada la positividad, siempre que exista la solución, pero tenemos garantizada la positividad, entonces, lo que pasa luego, es que dentro del esquema que resultaría, vamos a tener este término, bx partido en x, y ese término es bastante inestable, numéricamente, cuando b0 es distinto a 0, porque entonces comienza como una especie, numéricamente, comienza como una especie de oscilación entre 0, cuando el proceso llega a tener valores muy pequeños, entonces, esto, como ven, no puede ser demasiado grande, esto se va a infinito, digamos, entonces comienza la oscilación, y es bastante inestable, entonces era necesario corregirlo, y para la corrección, lo que hicimos fue imaginarnos restar, ven acá, restar b0, y sumar b0, para que nos ayudara la estabilidad, entonces, de eso, deducimos la nueva forma del exponencial, tenemos un integral, que necesitamos, por supuesto, aproximar, entonces, si aproximamos por debajo la integral, vamos a volver al esquema anterior, que ya sabemos que es inestable, entonces, si aproximamos por arriba, el detalle, es que es una aproximación implícita, un esquema implícito, entonces, lo que hacemos, es linearizar, a través de una expansión de Taylor, y aproximamos el esquema anterior, digamos, y nos quedamos, entonces, con este esquema, entonces, tenemos nuevamente exponencial, acá, como nuestro b0 es positivo, entonces, no hay problema, tenemos aproximaciones que siempre son positivas, están bien definidas siempre, y acá, de hecho, se ve un poco cómo es el juego entre las potencias de la parte de la difusión con respecto al alfa, al beta, y al alfa, entonces, podemos, no solamente garantizar la positividad, sino que también se puede demostrar que el proceso tiene, la aproximación tiene momentos, tiene control de momentos positivos también, y de hecho, las hipótesis necesarias, precisamente, por la forma que nos queda acá, van a ser exactamente las mismas que el proceso continuo, entonces, no necesitamos pedir más nada, sino que, bajo las mismas hipótesis, controlamos tanto los momentos del proceso analítico, del continuo, como la aproximación numérica, este esquema lo llamamos exponencial de Euler, sin embargo, en la literatura se han propuesto realmente otros esquemas exponenciales, bajo otros contextos, para otro tipo de ecuaciones diferenciales, con otra hipótesis, otras formas, o para analizar, por ejemplo, errores fuertes, y de hecho, aplicaciones en EDP. Entonces, en la metodología, la idea, realmente, era extender un poco las ideas que se introdujeron en 2010, con un trabajo de Bozzi Diop, en donde se establecía la convergencia del esquema, ese era el Oilen simetrizado, la convergencia débil, a través de el análisis de la EDP de Kolmogorov, pero en un caso particular, en donde la potencia iba entre un medio y uno, porque había más interés en procesos parecidos al CIR, y el drift era regular, era acotado, acotado y Lipschitz. Entonces, la técnica, la idea supergeneral de la técnica es, tenemos un, o sea, consideramos el flujo de homorfismo, entonces vamos cambiando la condición inicial, de la ecuación diferencial, definimos una perturbación, en donde lo único que vamos a agregar es este drift adicional, y está asociada, la perturbación está asociada a un factor lambda positivo, y entonces si el lambda es cero, volvemos a la ecuación uno, y si no, simplemente es una acotación adicional. Entonces, podemos realmente utilizar los mismos resultados que demostramos para el proceso inicial, para el lambda igual cero. Lo único que van a cambiar, por supuesto, son la hipótesis sobre los coeficientes, porque si B tiene crecimiento polinomial, como lo establece la hipótesis H2, me parece, entonces tenemos nuestro K1 X, vamos a suponer que esto es B lambda de X, entonces tenemos K1, teníamos la B0, y teníamos el menos K2. Entonces, ahora la única diferencia es que vamos a tener, el K2 va a cambiar, y las hipótesis para controlar momentos eran precisamente asociadas al K2, entonces ahora el K2 va a ser una mezcla entre estas dos cosas. Entonces, para controlar momentos de este proceso vamos a necesitar un poquito más del sigma, dependiendo de quién sea lambda también. Entonces, podemos asegurar que tenemos existencia, control de momentos, y lo que nos queda es realmente analizar o saber qué pasa con la ecuación del ADP. Entonces, tenemos la ecuación clásica backward de Kolmogorov, tenemos la representación de Figma Tag de la solución, que es también clásico, para una función test que sea suficientemente suave, y acá, si, de una vez, si tenemos nuestra solución U, que se escribe como la esperanza de una función F suficientemente suave, si F es acotada, por supuesto, U va a ser acotada, entonces vamos trabajando sobre las derivadas de esa U. para la primera derivada, sí, se demuestra realmente que podemos intercambiar la esperanza con el operador derivada, pero por ahora, suponiendo que lo podemos intercambiar, nos va a quedar la derivada de F, pero nos va a empezar a quedar la derivada del flujo, entonces, en principio, para la primera derivada, digamos, la derivada del flujo, la podemos deducir, la forma, tiene también una forma exponencial, y podríamos controlar, pero luego necesitamos analizar derivadas hasta orden 4, entonces, las derivadas del flujo van a empezar a aumentar, entonces, la idea es como evadir el análisis a priori de las derivadas del proceso, y el control de esas derivadas, y para eso se define un cambio de medida, entonces, se define un movimiento, o sea, se define un proceso B, como el movimiento groniano inicial, que está dado, menos la derivada de nuestro drift, y definimos la derivada de Rodan y Codin, bajo lo usual, aplicamos Nubicov, porque tenemos suficientes control de momentos, y bajo esta nueva ley, de hecho, no solamente tenemos que esto es un bruniano, sino que la ley del proceso con un drift adicional asociado a lambda, va a ser la misma ley que bajo la medida P original, que también está dada, pero el lambda se convierte en un lambda más alto, entonces, lo que vamos a ir haciendo es aumentando este lambda cada vez que vayamos a cambiar de medida, entonces, ¿cómo funciona el cambio de medida? Teníamos en principio la esperanza bajo P de la derivada de F como el flujo, entonces, cambiamos de medida, así que nos sale la derivada de Raúñico y estas dos cosas tienen forma exponencial, así que empiezan a jugar entre ellas y se van empezando a simplificar, entonces, al inicio tenemos el lambda cero, que es con el que empezamos, pero bajo el cambio de medida por la propiedad de la equivalencia con las leyes, ese lambda cero, lambda igual a cero se convierte ahora en alfa, y lo que vamos a tener que hacer luego es controlar lo que, por supuesto, lo que nos quede, pero si F es suficientemente suave en este caso, entonces, esto es acotado, hay hipótesis para la derivada de B para poder controlar esto también y así vamos ahí empezando a controlar todo, entonces, para la segunda derivada de U va a pasar a lo similar, entonces, van a empezar a crear las derivadas de B también, pero en la parte lineal, digamos. Entonces, necesitamos o pedimos que las derivadas de B sean localmente Lipschitz también y al final todo se va a reducir a un control de momentos, entonces, mientras más derivemos, más vamos a tener que controlar los momentos y como vamos a cambiar de medida, entonces, esto va a ir aumentando, entonces, ahí se van empezando a desarrollar hipótesis, pero si controlamos suficientes momentos, vamos a poder controlar o estimar las derivadas de la solución de la EDP. En lugar de clásicamente, como es usual, entonces, empezamos a desarrollar nuestra expresión para el error débil, para una función test de modo suficientemente suave, entonces, utilizamos la representación de Feynman-CAC, podemos aplicar it una primera vez, entonces, nos va a quedar aquí en principio una integral de 0 a t, como u es la solución de la Feynman-CAC, entonces, podemos utilizar la ecuación y sustituir, digamos, esto, el valor de esto, entonces, vamos a tener unas restas allí y las restas nos van a permitir aplicar otro ito de entre, esta vez, entre eta s y s. Entonces, empezamos a utilizar, por supuesto, las hipótesis sobre la b, sobre sus derivadas, empezamos, ahí es donde salen realmente, entonces, las cuatro derivadas de la función u, y, al final, si controlamos todos esos términos, y tenemos entonces suficientes momentos finitos, entonces, nos queda nuestra tasa óptima de orden. Entonces, el problema realmente se reduce a cambios de medida, acordes y control de momentos. Entonces, el tema, digamos, todo condensado es una función de clase C4, con derivadas acotadas y ella acotada también, la aproximación de Euler para poder controlar los momentos del esquema, y tenemos, al final, bajo las hipótesis para controlar los momentos de orden, tenemos el error débil de orden. Entonces, el esquema de Euler exponencial representa una alternativa, de hecho, Clodin y coautores también dieron una alternativa para el problema de emergencia, pero, ellos pedían una difusión globalmente y, entonces, para poder usarlo, tenemos que transformar el proceso al final. Entonces, el esquema Euler representa una alternativa para el control de momentos para la convergencia, cuando la drift y la difusión tienen crecimiento, digamos, polinomial, o localmente nipsis. En cuanto a los resultados numéricos, fueron bastante favorables, fueron bastante bonitos, usualmente aproximamos con Monte Carlo y usando el esquema numérico. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el resultado para distintas funciones test y para ciertos parámetros que satisfacen la, por ejemplo, acá el sigma es bastante pequeño, satisfacen las hipótesis del teorema. Las funciones, de hecho, las funciones test no todas son acotadas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, de hecho, solamente una acotada. Y, a pesar de eso, el desempeño del esquema de la aproximación es bastante buena. Las hipótesis sobre la función test fueron simplemente para, digamos, simplificar bastante los cálculos, pero se puede pedir fácil que la función f sea localmente lichis también. Y, acá, tenemos también aproximaciones, en este caso, la única de las curvas que satisface las hipótesis es la curva púrpura. Las demás no las satisfacen y a veces se puede ver, exceptuando, por supuesto, en algunos casos, por ejemplo, este. Se puede ver también un buen desempeño, entonces, realmente, las hipótesis sobre, o sea, no pretendemos decir que las hipótesis sobre los coeficientes son óptimas, se puede optimizar. y, solamente para hablar un poco de dónde salió este problema, o para motivar un poco la aplicación, sabemos que, realmente, el tipo de potenciales o de drift, perdón, de difusión y XA alfa, sale bastante, o sea, asocia bastante a finanzas, pero también hay otras aplicaciones de esto, y en nuestro caso en particular nosotros estábamos trabajando sobre el modelamiento de flujos turbulentos dentro de un punto de vista lagrangiano, entonces, la dinámica, la idea es describir la dinámica de una partícula general, de una partícula libre, digamos, dentro de un flujo turbulento, y esa dinámica es una dinámica muy compleja, ella tiene relación, por supuesto, con las ecuaciones en la Bostock, o sea, tienen coherencia, pero es una ecuación diferencial muy compleja en cuanto a dimensión, pero también porque presenta no linealidades de tipo Maimplass, entonces, lo que nosotros estábamos, en lo que nosotros estábamos trabajando era, a partir de estos modelos, que son modelos complejos, simplificar o derivar una dinámica para la ecuación, para la dinámica para la energía cinética turbulenta, y dentro de esos modelamientos aparecieron modelos en donde la dinámica era X a la alfa, donde alfa era un número mayor a uno, y la drift también, entonces allí nosotros teníamos un conjunto de observaciones en una granja ólica, y nosotros queríamos, dentro de los modelos había un montón de parámetros físicos, entonces nosotros queríamos calibrar estos parámetros, estas constantes físicas, y necesitábamos para eso una aproximación numérica, nosotros lo que hicimos fue, como partir el problema en dos, en una primera etapa, digamos, de un aprendizaje a priori de cómo eran las distribuciones de los parámetros, corrimos estimadores clásicos puntuales, y luego hicimos un análisis bayesiano para medir un poco la incertidumbre, para ver un poco cómo son realmente las distribuciones de los parámetros, entonces dentro del modelo estadístico, por supuesto, como la ecuación diferencial no tenía solución explícita, necesitábamos una aproximación numérica suficientemente buena, entonces de allí salieron los esquemas para las aproximaciones numéricas para este tipo de ecuaciones diferenciales, entonces la idea no es solamente motivar el esquema de Euler, el esquema de Euler exponencial, como una alternativa para este tipo de aproximaciones, sino también la metodología porque en este caso nosotros nos concentramos mucho en el control de momentos, pero es solamente por la forma de la ecuación diferencial, pero esta metodología realmente se puede generalizar para otro tipo de ecuaciones diferenciales, de dinámicas. Y entonces acá les pongo algunas de las referencias y ya, eso. Muchas gracias Kerlins por la charla. Antes de pasar a las preguntas, quisiera pedirle a todos que encendamos los micrófonos un minuto y le agradezcamos a Kerlins por su presentación. bien, y ahora sí dejo abierto el micrófono para las preguntas, si hay alguna consulta por favor. Adelante. Bueno, si no hay consultas, yo tengo algunas que probablemente son muy básicas, pero igual se las voy a sacar. que mirando el esquema Kerlins notaba que en una parte dividen por el proceso, digamos, y por lo mismo me imagino que tiene que haber ahí un problema ahí en controlar la probabilidad de que el esquema se acerque mucho a cero, ¿no? Eso también les ha reportado un problema, no es solo el problema de la explosión y el crecimiento, sino también cuando se achica mucho también se vuelve muy complejo, ¿no? Eso... Claro, sí, inicialmente la... o sea, por ejemplo, nosotros intentamos analizar directamente esto y ver que la probabilidad de que se hiciera muy pequeño no era alta como para controlarlo, pero no era fácil, no fue fácil buscar el umbral realmente de cuándo es que empieza el problema, digamos. Entonces por eso es que intentamos darle la vuelta para evitar esas cosas. Ah, o sea, en el fondo con el esquema se evitan pasar por eso, al hacer la modificación. Claro, sí. Porque, de hecho, este también se puede controlar momentos, se puede mostrar que se controla al momento, pero la probabilidad de... o sea, analizar la probabilidad de que sea muy pequeño no es tan obvia. Seguro se puede hacer, pero bueno, seguro no sé, pero yo creo que sí. Y eso también ayudaría, de hecho, a analizar el error fuerte. Yo tengo una pregunta que es más, Nay, que la Vector, que era, vamos a dejar punto, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasa si ahora estuviéramos resolviendo un sistema que tuviera explosión en tiempo finito, digamos? ¿Podrían ver, podrían estudiar el tiempo de explosión o el sistema simplemente explota, este método simplemente explotaría? Para, puedes, creo que no escuché bien al final. Ya, si tiene, ¿qué pasa cuando, digamos, la solución explota en tiempo finito, digamos, si el tiempo de explosión estaría bien, ¿lo podríamos encontrar con este esquema o estaríamos muy... ¿La del continuo? Claro, o sea, me refiero que, digamos, un problema, una ecuación de diferenciación estocástica podría tener explosión en tiempo finito. Y la pregunta es, si uno hace el sistema ve esa explosión y si la ve en el tiempo correcto. No estoy segura realmente. Prefiero no meter la pata y decir una cosa atroz. Era solo una pregunta por curiosidad. Yo tengo un comentario. Yo tengo un comentario sobre la pregunta de Héctor. El método Euler exponencial que llama Kerlings fue introducido hace tiempo atrás, pero la idea un poco de los métodos de Euler exponenciales tiempo atrás era diferente también. Entonces, en cuanto a la pregunta de Héctor, no es un problema cuando el equ es chico, porque en realidad lo que en el esquema que presentó Kerlings lo que hay es un splitting. O sea, uno puede hacer B de XT restarle B de X0 y sumarle B en 0. Si haces eso queda B en XT menos B en 0 que es justo el término que ella pone que sería el nuevo drift más B en 0 por delta T. Entonces, cuando se divide por XT B de XT menos B en 0 cuando XT es 0 ahí no hay una singularidad porque es 0 entre 0. Por eso, esos tipos de esquemas funcionan extremadamente bien cuando el XT tiende a 0 y de hecho originalmente ese tipo de esquema se funciona bien y se diseñó para tratar problemas donde las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen puntos de equilibrio. Entonces, si la ecuación diferencial estocástica tiene puntos de equilibrio ese esquema funciona extremadamente bien. O sea, si B en 0 es 0 y la solución tiene que tender a 0 es increíble lo bien que funciona porque el XT se divide solo teóricamente. Cuando ella utiliza la expresión del movimiento browniano biométrico ahí se va todo el problema de la simplificación con el XT. Por eso es que el alfa para Kernings tiene que ser mayor que 1. Ahora, es muy interesante y es un problema abierto para ese tipo de esquema que ocurre cuando el alfa es menor que 1. Funcionan bien también, ¿eh? Es un problema abierto. Ese es un problema que si tuvieras venido a trabajar a Concepción te lo hubiera preguntado, Sergio. Pero bueno, y lo otro es que bueno, la exposición yo la encontré muy interesante. Hay una alternativa a sumar y restar B en 0, pero me da la impresión que son muy equivalentes por los experimentos numéricos que yo he hecho. Lo que nosotros hicimos en el artículo de Zion, porque al fin y al cabo este óleo exponencial cuando B en 0 es 0, es el DND con dimensión 1. Nosotros lo que planteamos en ese artículo junto con Hernán Mardones, Juan Carlos, Vizcay y Mónica, fue que era adecuado subir una dimensión en el problema. Yo no estoy completamente seguro que nuestro planteamiento esté totalmente correcto en el sentido de que siempre hay alternativas que funcionan bien por un lado y por otro. Así que lo que nosotros hacemos cuando B 0 es diferente de 0, en lugar de hacer el splitting restando la B que esté al B 0, lo que nosotros hacemos es que subimos en una dimensión y resolvemos el problema en dimensión 2. Eso viene porque los métodos Euler exponencial determinista que hemos desarrollado funcionan muy bien subiendo la dimensión del problema en 1. Es un truco numérico que es teórico pero que increíblemente funcionan bien. Pero bueno, la charla es de Kernitz y yo la felicito, es muy buen trabajo el que ha hecho. Estimar que esa ecuación en derivadas parciales tiene solución suave es muy difícil. A lo mejor se ve así muy fácil pero les aseguro que es un trabajo muy fino, muy difícil determinar que esas ecuaciones tienen soluciones de cualquier orden. Y la otra pregunta de qué pasa cuando hay tiempo de explosión el esquema funciona bien pero probar las cosas es muy difícil. no sé en la práctica quienes estén trabajando con ecuaciones diferenciales estocásticas con tiempo de explosión en la parte numérica no hay mucha gente. No sé si ustedes conocen a alguien que le esté trabajando bueno, muchas gracias y felicito a Kerlin de mi parte porque fue muy linda la charla y muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo esta pregunta también media inocente creo o no inocente pero que en el fondo creo que no tiene una respuesta única que tú decías que la hipótesis sobre los coeficientes no eran son las uno sabe que uno llega a cosas siempre suficientes pero nunca sabe si son necesarias y tú crees que quedó espacio para optimizar un poquito más o realmente ya va por cambiar la técnica para encontrar Yo creo que sí porque igual por ejemplo el momento de controlar momentos era o sea fue realmente cálculos usuales un cálculo directo y capaz allí no es lo mejor que se puede hacer capaz alguna alguna otra algún otro tuquito por ahí para que salga una hipótesis más débil entonces yo creo que sí estoy seguro Pero al mismo tiempo de las simulaciones numéricas se ve que que tampoco es que es necesario poner hipótesis sino en el experimento numérico se ve que no funciona Ahora sí si no hay más preguntas invito de nuevo a todos que prendamos el micrófono para darle las gracias a Kerlings por su charla y su respuesta Bueno así hemos terminado la primera sesión de nuestro seminario de probabilidades de Chile del año 2021 y con esto tengo la grabación y de la primera de la primera